hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal y a mi hogar a mi cocina específicamente hoy lo voy a invitar a que me acompañen a limpiar toda la cocina pero todo lo que son los gabinetes los cajones la alacena todo esto por dentro porque ya lo amerita y empecemos ok amigas aquí tengo ya todo fuera de la despensa miren reutilizó estos de barquillos de estas galletas para poner todo aquí tengo maíz para palomitas harina para hot cake lentejas arroz integral el cereal de mi esposo el chocolate es cocoa natural avena cereales y por acá tengo de estos paquetitos de de barritas el pan tostado leches pan pan de barra integrada la harina conos lasañas galletas bueno todo solo saque y lo que tengo en esta pequeña cajita son repuestos para cuando se me caiga lo que tengo acá en los cajones entonces hagan de cuenta que ya saqué todo voy a limpiar a lavar ahí con un paño húmedo y voy a ya aspiré nada voy a pasar el pañito húmedo y a poner el fumigante dejar un rato así pero de este lado también saqué todo saqué todo acá voy a poner todos los trastes y a la comida voy a ver si puedo organizarme así y les muestro el resultado acá está el fumigante eche en varias partes de las ventanas no es es un efusivo es este de dice que tiene no tóxico sin olor 100% ecológico listo para usarse se puede usar dentro de los gabinetes y no les pasa o sea no es inofensivo no daña mascotas ni humanos entonces este es el que estoy utilizando para toda la cocina ya saqué todo prácticamente acá tenía este las tablas los cuchillos y las ollas refractarios bueno todo todo miren acá están los refractarios voy a tratar de reacomodar aspiré ya saqué todo lo que tengo acá de son toppers con tapa los coladores electrodomésticos lo voy a tratar de organizar todo todo por secciones allá estoy apartando en la esquina lo que voy a sacar ya para depurar y aquí tengo este este que es súper útil yo creo que voy a pedir otro este es de better wear y me encanta porque me pongo estos y aquí yo ponía los otros refractarios voy a tratar de reacomodar todo mis ollas grandes y eso es todo bueno servilletas acá tengo las bandejas de servicio estas y ya voy a meter esta caja allá en la mera esquina como ven yo no tengo así una una alacena a la cena como tal esa es mi alacena entonces ahí trato de acomodar todo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por acá tengo una cajita que agarré de allá arriba, la desocupé más bien, ya la limpie bien y aquí voy a poner también unas cosas. En lo que compro otra cajita grande como la que puse allá al fondo para poner también cosas, las que utilice más frecuente como el vinagre de manzana, vinagre blanco, cerrellitas. Por acá tengo las cosas y también allá abajo en la esquina voy a colocar los electrodomésticos para mantenerlos ahí guardados y tener acá arriba despejado para que no me ocupe mucho espacio acá arriba. Y los electrodomésticos los voy a concentrar en la parte de abajo, todos, bueno, esos son los extractores, la licuadora, la waflera, el procesador. Ahí está otro extractor. El que menos usamos, ya este lo vamos a poner hasta el fondo, pero ahorita lo acomodo. Y al final les voy a mostrar cómo queda el resultado porque aquí como que no se ve bien tapo y en la esquinita es un poquito incómodo. Bueno, en este otro gabinete voy a colocar también este rack para organizar. Acá donde tengo todas las ollas, miren, estas son las ollas grandes y también aquellas cacerolas, la torteadora y las tablas de picar, las bandejas, todo eso lo voy a acomodar ahí. Tiene que caber ahí. Ahorita vamos a ver cómo le hago. Ya les estoy mostrando ahora. Ahora sí, cómo quedó la organización definitiva. Aquí están ya los contenedores con toda la comida, miren lo que les mostré. Aquí el arroz, la avena, el cereal, el maíz, la harina para hot cakes, todo eso. Mi proteína, ahí hay más cereal. Esta es la lasaña que voy a preparar este sábado. Aquí hay galletas y allá está en la esquina la canastilla con cositas para repuestos que les mostré. Ahí dejé espacio para poder sacarla. Ahí están las barritas, el pan tostado, el pan integral y acá lo que ella guardé aquí en esta canastilla también, que son los vinagres, las servilletas. Ahí van las leches, pero ahorita ya se nos están acabando. Quedan esos cuatro litros. Y abajo están los electrodomésticos ya. Ahí están, miren. Nada más el extractor grande lo puse allá en la esquina. Y ahí están, esos trastes son coladores y trastes así hondos. Ahí donde está ese espacio están en el refri. Uno tiene arroz y otro, ah no, el arroz ya lo lavo, el del arroz. Y el otro tiene lechuga, pero ahí van, tiene su espacio. Esos son para los cupcakes. Estos son platos que a veces utilizamos de plástico. Y estos son para los cupcakes, miren. Para hornear. Y acá están los tuppers ya. Así, con su tapa. Y estos son los refractarios chiquitos para hornear. Y bueno, así queda este. Ya por fin orden. Y ya de este lado, espero ya no se desorden. Se desordene de esta esquina. Así quedó, miren. Este, aquí están las tablas para picar, los cuchillos. Esos son los pocillos o los bowls para batir. Son tres, de tres tamaños. El sartén donde el que cocino más seguido. Allá están las ollas, son tres ollas grandes. Atrás está para hornear pasteles más grandes. Y aquí están dos casos. O sí, dos casos. Atrás teje el refractario grande, este pocillo. Y estas son con las que también cocino casi a diario. Son tres. El sartén grandote. Y estas dos cacerolas. La arrocera y la cacerola para hacer sopas y caldos. Y aquí puse ya las bandejas de servicio. Las de pizzas. Y el comal. El comal de la estufa. Ahí está la torteadora. Y ese rodillo lo usamos cuando vamos a amasar. Así que para masa, para pizzas. Así es que ya está. Miren, no era mucho, pero faltaba orden nada más. Al otro día saqué las cosas de los cajones. Esos son los que almacenan comida. Y los puse de este lado, bueno, aquí para limpiar todo a profundidad, aspirar y pasar el fumigante. Bueno, aquí después de rociar el fumigante, dejé que se ventilara. Pero obvio, pues aquí no se ve. Para que nos hiciera súper largo el video. Ya después, este, acomodar toda la despensa. Aquí va todo lo dulce en este cajón. Los tés, el café, el azúcar, granola, crema de manilla. ¿Ya saben todo eso? Lo que usamos de a diario en este cajón. Y aquí en el de abajo, pues todos los complementos salados. Las sopas, las pastas. Aquí las salsas también, las que están selladas todavía. Y este estaba lleno de boronitas. Tenía mucha basurita. Como ven, están forrados. Me faltan forrar estos dos de arriba. Aquí tengo todo lo que son recetarios, servilletas, de cocina y también toallas, todo eso. Esos no están tan sucios. Ups, aquí estoy tapando. Y acá en el de arriba, en el chiquito, tengo todos los cubiertos. Y el espumador de leche. Aquí, aspirar, limpiar y todo eso. Sí, eso no los tengo forrados porque tal vez se después los forre, pero sí, no se suce en casa. Y eso no los fumigué porque aquí no guardo nada de comida. Aquí estoy ya doblando servilletas y acomodando todo. Ahora sí que ameritaba una limpieza profunda. Todos los cajones y a las cenas, gabinetes de aquí, internamente. Pero bueno, ya comencé con los de las esquinas que son los más pesados, los más complicados porque ya ven que están profundos y están así esquinados. Ahora toca este que es el debajo del fregadero donde guardamos todo lo de limpieza. Igual aquí voy a sacar todo. Quería pintar la parte del fondo porque está así como manchada de una humedad que antes teníamos. Con la otra mezcladora teníamos aquí una... se trasminaba y había humedad. Pero este... ya después le voy a decir a mi esposo que me ayude a pintar ahí esa parte. Porque aquí ya se me estaba oscureciendo, ya se me acaba casi el día. Y ya nada más alcancé pues a aspirar, a lavar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! En este cajoncito guardo lo que son paños para la cocina para limpiar, bolsitas para la basura, jabón. Y tengo todas estas esponjas y fibras para lavar trastes. Aquí guardo también mis guantes de repuesto. En este cajoncito que también aquí acomodo. Y de este lado voy a acomodar... bueno, siempre pongo ahí todos los artículos de limpieza, el pinol, el cloro, jabón para trastes, para limpiar la estufa, desengrasante, todo ahí en esa parte de este lado. Acá en este cajoncito organizo lo que son las fibras... Y con este o las esponjas, jabón, voy a forrar la parte de abajo para que no se vea... Aquí las hierbas que utilizo para limpiar la cocina, los guantes, todo eso. Que se vea así como si estuviera manchado, entonces voy a ponerle este para forrarlo. Bueno, aquí ya lo corté y corto los excedentes con el exacto. Y aquí Estrella me va a ayudar a pegarlo. En lo que yo limpio los cajones de los artículos. Aquí estoy acomodando el cloro, el pinol y todos los limpiadores que utilizo. Ya sería lo que me falta nada más para sacar todo esto. Este sí estaba súper sucio, o sea, tenía mucho desorden. Y la parte de abajo donde se ve el piso de cemento así bien feo, ese lo voy a forrar. Cada uno lo abre y cocina. Con papel contact barmoleado. Aquí como les digo tengo coladores, cucharones, exprimidores limones, todo eso que se necesitan, aquí están. Entonces voy a darle una reorganizada. Prácticamente no saqué muchas cosas, aquí son los sartenes, aquí donde los guardo en este cajón. Y lo mismo aspirar y limpiar bien. No saqué muchas cosas para decorar. Con el exacto. Ya había hecho depuraciones. Y lo que saqué, sí, pues fueron frascos y cosas que supuestamente uno piensa que no va a ayudar a pegar. A veces son necesarios, pero me quedé una más. Mientras yo sigo con los cajones que me faltan. Que son este, pues trastes de plástico que uno no quiere desechar, pero a veces se aprovechan. Los de crema, los de yogur, eso fue realmente las cosas que estuve sacando, los frascos. Que a veces nunca, nunca reutilizamos. Aquí no me estaba dando cuenta que no estaba enfocada la cámara. Pero bueno, ya le di su muy buena lavada aquí, su limpieza. Y ya casi terminamos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no tengo bolsas grandes de super. Y aquí es, acá atrás hay más bolsas de plástico. Y aquí todo quedó ya ordenadito en el cajón. Como les mostré. Bueno, ya está todo aquí. Súper bien. Hasta se ve más espacio, pero en realidad faltaba orden. Y pues ya la limpieza profunda. Acá en esta esquinita voy a colocar esta tacita que es de Gualdos. Ya la tenía. Ahí con este corazón de love. Para darle esos toques románticos para el mes del amor. Estos son unos agitadores. Y el recipiente es de Loretos de Prichos. También ya lo tenía. Acá con mis tacitas de café. Este es un galletero. Bueno, aquí venían barquillos. Miren, aquí dice. Te quiero. Aquí venían barquillos y también es de Gualdos. Que luego acompañamos con el café. Está muy bonito el recipiente. Trae su tapita de lámina. Y bueno, sirve aquí de objeto decorativo. Aquí está el chocolate de Haciel también. Para tenerlo aquí a la mano. Y pues aquí tengo el mascabado, el café, el ablita aromática y la canela en polvo. Que también me gusta ponerle café. Y así quedó ya esta esquinita. Porque después de que quité las decoraciones navideñas. Pues dejé aquí todo solo despejado. El sabor cereza. He probado los de chocolate, los de café, menta. Varios sabores, pero estos son nuevos para mí. Ya lo probé. Están bien ricos. Relleno de sabor cereza. Lo voy a poner aquí. Ah, sabor choco cereza. Choco cereza son. Son parecidos, miren, como estos chocolates. Chocolate amargo relleno con cereza. Alicor. Están muy ricos. Tienen el sabor así, similar a este. Me gustaron mucho. Y nunca los había visto en este sabor. Así es que, miren, bueno, también. De este lado coloqué este versículo de la Biblia. Que es Galatas 5.22. El fruto del espíritu. Y el estero de Love. Este ya lo tenía de Waldo's también. Este sticker también es de Waldo's. Y por acá, pues nada más dejé el frutero. Que me puso otra con nueces y plátanos. Y ya en la esquina, pues nada más esas otras frutas. Y así quedó ya listo, limpio. Todos los gabinetes y cajones. Este escurridor me encanta. Es de Waldo's también. No sé si hay todavía, pero es buenísimo. Es escurridor. Y ya, mi estación de café, que así quedó. Esta esquinita. Así sencilla. Para darle sus toquecitos románticos. Y bueno, es todo por el video de hoy, amigos. Ya en otra ocasión, pues estaré... El refri no está sucio todavía. Así es que ya después lo estaré lavando por dentro. Los hornos, la campana. Quiero mover la estufa también. Pero bueno, ya serán otro video. Porque la cocina ya saben que nunca se termina. Y la campana, pero... Por lo pronto, ya está así de limpio y despejado. Y a laver las encimeras también. Y les agradezco muchísimo por acompañarme en un video más de hogar. Gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal. Al canal de vlogs. Y a todos los que me siguen en mis redes sociales. Que ya saben que ya me encuentran todos los días. Por allá los espero. Y aquí en un nuevo video les mando muchas bendiciones. Abrazos y... Los espero pronto.